Bienvenidos a Remedios en Español. Hoy te traemos un excelente remedio para mejorar tu salud ósea, es decir, tus huesos. Así mantenerlos en las mejores condiciones y aliviar dolores concernientes a ello. Quédate en el video y aprende más de ello. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dándole al botón rojo, haciendo clic en la campanita y así te llegarán las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Antes de continuar, deja en los comentarios un saludo y de qué país nos estás viendo. Para su preparación, solo necesitamos una cucharadita de orégano, una cucharadita de eneldo, un vaso de agua y dos cucharadas de miel. Las cantidades pueden variar. Nosotros utilizaremos pequeñas porciones solo para mostrar el proceso. Simplemente, pondremos a hervir el agua y al llegar a su punto, agregamos los ingredientes. Y les dejamos hervir por unos ocho minutos. Pasado este tiempo, apagamos y dejamos concentrarse tapado por unos diez minutos. Entonces colamos y endulzamos la infusión. Puedes consumirla durante cinco días seguidos. Detener el consumo por tres días y luego consumir nuevamente por cinco días más. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de un gatito en los comentarios y así sabré que viste todos los beneficios. Recuerda dar me gusta en el video, compartirlo con todos y comentar cualquier inquietud. Esto nos ayuda a seguir creciendo y te agradeceremos que nos ayudes en cada video. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y el grupo de WhatsApp. Los enlaces están debajo en la descripción del video. Y si no, pregunta por ellos en los comentarios.